Estoy compartiendo pantalla, ¿qué opinas de estos nuevos Rewards visuales de Fizz? ¿What? El ojo... Ah, no, se ve igual Bro, nunca había visto que en esa skill tiene el ojo Todo negro, lio Pero se ve mejor antes que ahora Bro, yo pensé que lo nuevo era lo viejo Y lo viejo era lo nuevo, mira qué bonito, brilla Morado Se ve bien feo, se ve en el antiguo, el viejo, güey No se ve mejor No hay chance No hay chance, hermano Se ve muy bonito de morado ¿Me recuerda a la maldición de Liche? Silver, extrañas, Chihuahua me mandaron de trabajo A Ciudad Juárez y justo pasó todo el desastre Uff, man Yo hubiera querido vivir en Chihuahua Sobrevivir en la Ciudad de México Pero ahora que ya vivo aquí, me gusta mucho esta ciudad Como para decir, porque yo nada más he ido A Chihuahua de vacaciones Desde que tengo 5 años, entonces no me acuerdo Para nada cómo es Cuando menos se va a jugar en Chihuahua, sí Espero que estés bien, compadre Que no te agarre ningún malandro por ahí Que luego alguien me contó que bajaron a un amigo suyo De un taxi, güey Con un rifle, viejo Allá en el norte Me gustan las habilidades Pero es que de verdad el morado se veía muy bien Es la misma historia Oh, no es cierto Cambia el Tiburcio Es la misma historia, men Nada más que tiene Tenemos que reaccionar algo juntos, güey Si viste lo que puse en el grupo De hecho, ¿sabes qué? Quiero reaccionar contigo, Vic En Discord o algo así algún día ¿Qué? A todo lo que me falta de One Piece A la madre Pero lo vas a ver en videos No es que no, no, no No hagas eso No hagas eso, por favor ¿Qué cosa? ¿Qué? No, no veas Desde que vi dos cortos Resolviéndote el anime, güey No Toda la serie Lo que me falta Ah, qué osito algo, güey Está en el X-Line Viper El Víctor ya lo vio Fue el primero que se lo mandé De hecho, creo que el primero fue de antes ¿En qué pensé, güey? Después de Dressros Después de que se madrean a dos Flamingo Es la misma historia, men Estas skins estoy harto, viejo Lo único que cambia es que va a salir un vallenato ahí Cuando las skins todavía valían 900 RPM En qué buenos tiempos ¡No! Me encanta cómo se ve molado el tridente ¿Por qué le cambiaron el color, men? Uy, esto es lo mismo, pero con Urf de Namit No sabía que Fizz tenía tantas skins baratas De la vieja escuela, men Son muy buenas Yo creo que extraño la skin de 900, honestamente No me importa que tengan animación de backer Prefiero que sean baratas y que la skin cambie A la gente le gustó tanto que lo sacaron en el final ¡Wow! Me gusta mucho el suelo, Víctor Lo estás viendo Aquí sí se ve mejor el tridente Porque ya de por sí es morado, güey ¡Mai! El color le queda mucho mejor ¡Mira la Q, viejo! ¿Temblor en Chile? ¿Ahorita mismo? ¿What? Salme Córrele Ok, te voy a decir algo Me gusta la animación de antes Porque tiene unas partículas negras Completamente oscuras Que se ven muy bonitas Y aquí no las tiene Hasta el final Y no se ve tan Chido Está bien Bro, otra skin barata O esta cual vale 1.300 No te creo Aquí sale como un pinche O sea, creo que ya vale 1.300 Bro, qué locura ¿Por qué alguien? ¿Por qué? ¡Mira eso! Bro, eso lo hizo alguien con esquizofrenia ¡Mira las pinches! Zanahorias ¿Sabes de qué me figura esto? ¿Viste como Black Noir? Noctámbulo Ve cositas en la vida real Algo así Me gusta que salgan 3 En vez de 1 ahora Está mejor A ver, quiero ver otra B Que la mal vi No, quiero ver la A, bro Ok, fue la Tierra Esta skin nunca me gustó decir Realmente Para todos los fans Me gusta que sea más un traje Que a que sea Un mecha Pero no me gustó ¿Viste? ¿De Boys Antilles Directo? ¿Ya cuántas veces lo has visto? ¿A qué te refieres, men? Vi la última temporada O sea, todas las temporadas He visto una vez ¡Es la misma historia! El ulti sí está bonito Me gusta que se haga un brillito Al final No cambia tanto, honestamente Pero no es mala La skin base Otra skin de Fizz Que no me gusta Es que te voy a decir algo No me gustan las skins de Fizz Que le ponen ropa Por eso es que la de Boy Es mi favorita de Fizz Junto con Con la última que salió de Diablo Ah, esa es buenísima, güey Ah, la Diablo sí la cambiaron Creo O no sé Ropa Lo que pasa es que Aquí tiene ropa O sea, es un traje de buzo ¿Mire ropa? Ándale, Fizz No me gusta ¿Qué sale aquí? Ah, chinga, pinche peje Lagarte Con Con explosivos en la espalda Ok Ah, esa también está muy linda ¿Pero qué no tenía una corona? Esa es la prestigiosa Órale Esa es la prestigiosa Bro, eso es buen skin de prestigio Un skin normal Y le añaden una corona Para que se vea más chida O sea No, de hecho la me puse la mejor prestigiosa Porque le cambia eso Y aparte le cambia el ulti Entonces, o sea Esta es una buena prestigio No entiendo las nuevas prestigios Que se ven todas caca, men Nada más Nada más lo que me el color dorado Y ya, güey ¿Qué? No, no Las nuevas son horribles O sea, la de Talon prestigiosa nueva Está horrible La de Sena está 2-3 Pero parece como que hay día Igual que en la nueva de Diana O sea O sea, porque en esa sale un husky, güey Y en la otra sale un put No Mira Sale un, este ¿Cómo se llama? El otro pareto, este Bro, además de que todos ustedes ¿Qué les pasa? En la historia de Kebo decía ¿A qué perro paseo? Y estaba su perro negro Su perro moreno Y el husky Y todos votaron por el husky, men La neta, güey Yo voté por el perro negro A ver Hay que grabar la prestigiosa Me gusta mucho esa skin Esta sí es una skin Que se siente como de prestigio Yo creo que hasta el ¿Cómo se llama el Tredente? Es diferente, güey Así es Y se ve como un cetro ¿Viste? Como de rey Porque tiene la corona Aunque aquí parece Fizz mujer En la otra se parecía Más masculino Su skin Parece como Fox Bonnie Con esos pies Y el otro también Cambia, mira ¿La huequita? Ah, caray Mira, ahí cambia Y tiraba un Definitivamente Tiene que O sea, si hiciéramos Una tier list De las mejores skin Prestigiosas de LoL Esa estaría hasta arriba Tal vez no hasta arriba De que la mejor La mejor Pero estaría en ese tío Es que es la que más De cambia cosas Es el personaje ¿Diana es mejor ¿Qué significa? Ni me acuerdo ¿Cuál es la prestigiosa De Diana? ¿Veina a morrer? Y ese se ve horrible Ya me acordé No, es Reina Guerrera No, se llama Reinos en Guerra Es Reina Guerrera Bro, Reinos en Guerra Es Warring Kingdoms Esa es la de Esa es la de Shin Sao Reina Guerrera Es Diana Pedazo de Muchacho Voy a entrar En el video Búscalo Reina Guerrera Me debes una skin De Valorant Apostamos Esa skin de Fizzle Es muy buena Me gustaría tenerla Casi todas las skins De Diablito Se ven chidas Para mí Las de Las de los Jordos Con Diablito Las quedan No, hombre Y sale un Teemo Cabrón Bro, estoy de Halloween ¿Verdad? Pues ojalá Me vea En dos meses El Ener Está bonita Steel Valkyrie Chrome No, a ver Vamos a buscar Reina Guerrera Diana Oh, Víctor Tómalo Reina Guerrera Bro Sí, sí La Reina Guerrera A ver ¿Por qué esta es mejor skin Que otras? Primero que todo Debemos ver a Reina Guerrera Sin prestigio Entonces Battle Queen Diana Y ahora Prestigiosa Ok También cambia mucho Lo cual es positivo Para esta skin Pero esto es básicamente Lo que hacían antes Donde nada más Hacían la skin dorada Le añaden cosas Lo cual está bien Es como si aquí Se viera en ropa normal Y luego Boom Se mete a la batalla Y se pone armadura Tiene sentido Es que ni siquiera Quiero que sea tan buen skin Siento que Diana Tiene un potencial Bien grande De que le saquen skins chidas Y tiene estas cosas Ok Vamos a ver Es buena skin No diría que no Yo le diría Yo le pondría A-Tier ¿Tú qué le das? Pues Está buena Yo también Prestige 18 Prestige 18 Es que no sé Siento que aquí Diana quiso Hacerse la Leona No sé muchachos No es definitivamente Mejor que la de Fizz Porque la de Fizz Cambia mucho Sale otro perro Tira otro objeto Tiene un diferente Tridente Y tiene un atuendo En la parte de arriba De su cabeza Que no tiene la skin base Lo que quiere decir Que fundamentalmente Cambia más que esto No solamente es el hecho De que cambie Que la hace mejor Pero es que se vea Tan distinta Pero a la vez Dentro de la misma temática Ok Porque se puede ver Una skin cambiada Como la de Talon Prestigiosa que acaba de salir Pero se ve tan diferente Que ni siquiera es De la misma temática Mientras que Fizz Sigue siendo un perrito Y sigue siendo Parecido Me cambia el cabello El arma y el vestido Claro Pero la diferencia No es tan notable Como con la de Fizz O sea Lo que notas más Es que cambia de color Pero Fizz ya de por sí Era de un color Que era como estilo dorado Y que fue de café De café amarillento A un dorado blanco bonito O sea Siento que no Que se ve mejor Se ve mejor Una que otra Y Fizz le gana Me gusta el skin Por eso le di A-Tier A-Tier no es malo De hecho Considero que es De las mejores Prestigiosas Que están ahí afuera Por el tipo De color que tiene De las partículas Bro Mira eso Se ve muy bonito Golpeando A diferencia De por ejemplo La de Porcelana Que sacaron Deluxe prestigiosa Es una mierda Este skin Que sacaron De las partes